qué pasa chicos qué tal cómo estáis hoy os voy a traer un juego que la verdad voy a hacer solo un capítulo y simplemente para que quizás algunos que no lo conozcan de que le tenga a gustar se aline a jugarlo es una maravilla de juego es un jrtg clásico es nuevo vale pero realmente tiene unos gráficos que ahora lo veréis muy bonitos pero muy retro vamos a decirlo muy antiguos y bueno pues la verdad es que yo creo que va a ser una maravilla de juego este juego probablemente no lo vaya a traer grabado ni nada por el estilo pero me hacía ilusión sacar este del capítulo para que si alguno que le gusta y tal lo quiera jugar o si alguno que no lo conocía diga hostia que chulo no y quiero jugarlo vale no lo voy a traer entero porque creo que es un juego voy a tener que jugar fuera de cámara y disfrutarlo ya está porque no creo que sea un juego tanto muy interesante para ver a no ser que te gusta mucho el anime el mundo jrtg jatonesito y tal que bueno que es de canada por teoría pero ya lo hice con triangle of strategy que al final le ha abandonado no lo hice porque no me tendría de convencer a mí el juego táctico el combate táctico y tal pero bueno en fin vamos para allá y vamos a disfrutar este maravilloso juego es octopacta de los dos os he puesto aquí arriba aquí yo voy a hacer algo vamos a cambiar la cámara de sitio vale porque la voy a poner por aquí más o menos antes que sea aquí vale por eso pues eso que ciertamente está que lo conozcáis que lo disfrutéis conmigo el tío del catítulo a ver hay algún ajuste importante que voy a tocar los ajustes más importantes pero ah bueno opciones de juego español y idioma japonés las dos en japonés esto es rápido porque porque bueno yo estoy acostumbrado a leer vosotros a lo mejor no te lo jodeis no no lo voy a leer uy esto está está bien vale sí es que lo voy a jugar a 2k y todo eso lo digo no sabéis así está vale vale dice recordar en recordar esto me gusta porque muchas retites básicamente es en recordar la transición del coso ahí está vale vale perfecto creo que con esto se ha guardado se debe a aplicar vale vale no vamos a tocar mucho más aquí vamos hasta allá vamos hasta allá de tío a ver a ver que nos cuenta vale aquí como que cuando entiende la aventura dice se lo hacía a tu viajante del que entiende la aventura vale esto es una aventura que al final van a ser 8 compañeros pero como que tú eliges uno y vas a dividir la historia de todos es una cosa en todo extraña vamos a ver qué cositas tiene entre aquí a este es un mago no me gusta jugar como mago creo dice el clérigo detenemos está muy chulo está muy chulo a darle un poquito de a tanto vamos a intentar acción de seta del día guiar atrae a otras personas como se quito sentencia de teluino estas son las habilidades quizás especiales a talento de noche sin que efectos delitadores a todas las unidades enemigas en la región de las tierras escarpada se suceden las tierras sin nada que las tertúrden esa es ahí donde saca la instalación te llamas tener tenemos mistral tenemos aunque el nombre tenemos mistral y es un clérigo trabajamos como inquisidor para la orden llamada de la llama sagrada y te dedicas a sus labores le voy a ir a toda la agüita eh chavales no me quedas un poco con total pasimonía no obstante esto es lo único que es un tono contigo de leer porque tiene un lenguaje digamos así como muy noble muy muy de aquella época y tal de procesión a veces habla un poco raro no obstante todo todo sería abajo cuando acabas indicando en un asunto muy turbio y arraigado dentro del filero diantres se me olvida que el ejercicio consiste en cuestionar los dos entiendes este viaje para resolver el misterio y desenmascarar los contores vale a este que hay una niñita ah uu esta potente cuidado dice no voy a leer las cosas esto no es una ladronada el ladron tone tone es que no se donde poner exactamente la joda el canal se la toma un por aquí a ver donde esta la puta cámara de los cojones aquí aquí cámara la tonto así mejor no que a lo de abajo lo leo yo ya está que me da igual es que no voy a grabar más de esto no creo que a la gente vamos si digo que tiene 40 visualizaciones a lo subo pero no en la región de las tierras radiantes las luces también tienen sus sombras es aquí entre estas donde te ocultas te llamas trone anguís y es una y eres una ladrona perteneces a la banda de serte negra de serte negra supongo una organización muy poderosa entre los entre bastidores como integrante de la misma tus deberes consisten en dos labores robar y limpiar la morrilla la morralla oye eres asesina también otra vez siento como ese maldito olor de sangre se me pude por dentro es una ladrona de también una asesina entonces este viaje para rescatarte la de la ciclidad de tu tormento eso está interesante cuidado cuidado que no me coja esta es porque imagínate el rollo oscuro que tiene esta esta es muy chula estás una chica bestia al capturar un monstruo puede estar formado en un objeto instiga a otras personas a un combate a cazadores de oreche en esta isla totojana moran unas criaturas semi-humanas llamadas terios es aquí donde donde estás con los tuyos te llamas horchete y eres una cazadora vives en la isla con total tranquilidad salvo por algo alguna que otra rentilla ocasional con los humanos sin embargo un día te enteras de que una calamidad conocida como la noche escarlata amenaza con arrajar cuanto conoces de acuerdo maestro iré a buscar a esas tres criaturas legendarias entiendes tu viaje de una misión cruzar encontrar a las tres criaturas legendarias y salvar su isla te gusta esto ahora jugamos esto pero vamos a ver que nos sale por aquí a ver este que es carradito en la región de las tierras portuarias un barco surca bueno este que es boticario boticario ahí dice la titulación la región de las tierras portuarias un barco surca de las aguas de un día copiado está ahí a bordo donde te despiertas llamas castigo y diferentes y eres una boticaria la titulación te ha rescatado tras hallarte de la deriva no recuerdas nada de tu vida una bolsa con ingredientes medicinales que encontraron junto a ti te da la tarea artista tengo que recortar la memoria descubrir quién soy además hay algo entornante que se me escapa entonces este viaje en bosque de tus recuerdos fragmentos no me no me este quiere este que es a ver me dice mercader suave la polla mercader bailarín este es el guerrero el típico guerrero a ver que nos cuenta en la región es que puede ser o soy la chica destia o sea el guerrero depende de lo que me dijo depende de lo que me diga la historia que diga yo está guapo o no dice en la región de esquino se extienden bastos de ciertas acariciados por el viento es ahí donde donde has nacido te llamas hikari-kun y es un guerrero es el tíncipe segundo del del reino con una nación devastada por el conflicto nada te preocupa más que el pueblo ya ya no y compone sin a su indiscriminada matanza lo que más deseo es un mundo sin guerras ni muerte contra tus amigos de viaje tendar que es en una campaña dragón tito propósito a él les hacía a otras personas a combates habilidades atendidas adquiere habilidades en los duelos y úsalas en los combates vamos a hacer vamos a hacer esta minita vamos a hacer la minita a la chica bestia de gusta la cazadora a falla y está calca muy guay a 10 que le gusta mucho esta vez tiempo a existir ante esquilatura legendaria harían saldo a guardar la isla de tiempos en memoriales pero tuvieron que marchar para trajer otras tierras vale si se quisiera retomar su poder deberían ser traídas de vuelta a sus costas antes de que la noche y la luna escala antes de la noche de la luna escarnata y la calamidad que su nombre de 3 agia que tengo la ira condición y esto de pega vale vale vamos a ver que no cuenta se hacía como 3d estia que se protegía en la isla y hundió de esa aparición y trabajo de a la luna escala es que es triciosa mira un león blanco león no ojo 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 En el camino de la tierra, hay un enemigo de la tierra. Y hay un enemigo de la tierra, hay un enemigo de la tierra. Yo estoy acostumbrado, llevo muchos años 10 años en sus titulares, lo que vamos a hacer, ¿sabes? Nunca es maravilloso. Ah, que es todo elegido entre los dos. Ajá. Vamos a ver, del otro lado, está el búho. ¡A la oportunidad de ganar el mar del árbol por mar. No hay luz que te wzorcer, para poder combatir a las fuerzas de la-a-la, Si, de verdad, es un gran ser humano. No, 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 no... Es un gran ser humano. Bien. Es que, por favor, no hay nada que elegir. Y... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Con esto corro, eso mola, creo que en el trinero no se podía, yo solo he jugado en la demo del trinero y dije si estaba contado, me flipa, pero cuando sacaron el 2 justo en el momento me dice wow, a ver me dice durante la noche 80 voy a cautivar a otras personas para que la acompañe, de los que yo tengo a Gélicon, acercar a una persona debería utilizar objetos concretos como la asesina tras la cautividad, criatura que conza el sabor del sol, sus colmillos son armas con las que desgarra su estresa, habilidades, ataca un punto débil físico en tacto final y este que tiene, ataca un punto débil elemental, esta de arcana, cuidado, que ataca la protección de la luna, estoy contra las corrientes de aire y la magia con el daño de sus alas, habilidades, ataca un punto débil elemental, esta de arcana, en tacto final, ataca un punto débil físico, pues no sé, digamos por el físico o digamos por el daño de dental, a ver yo creo que cuando consiga los otros contalleros, vamos a llevarnos el zorrito, digo esto, por qué, por qué creo esto, por las teorías que tengo que jugar ahora, al uno, que normalmente, dice, que ataca aquí, a ver, cautiva a los habitantes para que te sigan en, en dos caros en combate, de veras contar, con los objetos necesarios, vale, objetos necesarios, tercina de amistad por uno, a mano, uno, quieres cautivar a esta persona, si, vale, vamos a escoger este porque tengo la teoría de que cuando tenga compañeros, los compañeros, todos van a poder usar ataques físicos, pero va a tener muchos que puedan usar, pero va a tener muy todos que puedan usar, el nombre es... Mahina, Mahina, ahí está donde es. Oh, me gusta, ¿verdad? Me voy a ser un buen amigo. Y, y, tú eres un buen amigo, Oshu. No, gracias, maestro. Qué guay, tío. Es que tiene todo lo que ha hecho en estos juegos, ¿verdad? Luego voy a coger la play, te lo digo tal cual, voy a coger la play y la voy a poner aquí, ¿qué ha pasado? Se aguantó mal, ¿o el otro? ¿Por qué no lo cogió? ¿Qué tal? Es un problema. ¡Sonido! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no atacan al cerdón? ¡Joder! ¡Qué endigioso! ¡Que no te cae tan bien! ¡Joder! ¡Ah! ¡Que se tira! ¡Qué estrecioso este juego! ¡Qué bonito este juego! Voy a ponerlo aquí así. ¡Diez años después! ¡Diez años después! ¡Hostia puta, chaval! ¡Diez años después! ¡No, ni uno ni dos! ¡Diez años! ¡Pero si estaba igual! ¿Estamos igual, no? ¡No hemos crecido! ¡Ya la huelo! ¡Está pasando a cerca! ¡Sigo su olor! ¡No voy a leer! ¡Ahí te sale un dicharraco! ¡Oh! ¡No hay buena real! ¡Pero que es gigante! ¡Cataloma! ¡No hay buena real! ¡Pero que es gigante! ¡Cataloma! ¡Era tosto gocha! ¡Entiendo que quizás están intentando hacer como que tiene un acento raro por vivir con los animales! ¡Sigue la dificultad! ¡Vamos a Foundry! ¡Que todo! ¡Mari! ¡Eso es un macho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a comer! esa niña. Te va a comer a dicha racón este. Hostia. A ver. 80 por internet. Arcos, hachas y habilidades de rayos durante la batalla. Para reiterar las debilidades de tus enemigos. D. A. Habilidades de caza y escoge ave de trueno. Para ver una muestra. También puedes seleccionar, atacar y utilizar. Ah, para escoger una gana. Ah, vale. A ver, vamos a ver. Es que yo me acuerdo que el sistema de combate. Este juego es la puta polla, vale. Es la puta polla. A ver, impulso. Lo de impulso. Aquí puedes cambiar entre ataque con h o ataque de... A ver, monstruo. Se toca o captura un monstruo. Vale, entonces no tengo ninguno. O sea, invocar habilidades de caza. Lo que no estoy seguro es el tema de las habilidades de caza. Cómo funciona. En plan, ¿qué es lo que te gasta? A ver. Bajo preciso. Te dice 6 y 7. Es lo que gasta, ¿no? Es que lo de impulso, no me acuerdo que era. A ver, lo de impulso que es. Como que... Alias de caza. Tiro preciso. Abre de trueno. Vamos a pegarle una B de trueno con el impulso. A ver qué haces. Chulísimo. Vale, he hecho una ruptura. Eso creo que significa que tengo doble tiro, ¿no? A ver, dice. Obtienes un punto de impulso por turno. Podrás invertir hasta tres ti para aumentar los tres niveles de energía de una orden. Si usas el modo impulso, no obtendrás ti en el turno siguiente, ¿vale? Y aquí dice. Trabocarle una ruptura en el enemigo. Cambia al modo impulso, devastador. Si está en un corte, devastador. Vale. Vale. A ver. A ver. A ver. No, como me da. Me da con el R1. Después me dice. He pedido al rayo, ¿vale? Puedo usar la adentro en otra, ¿eh? Que no sé qué es lo que gasta. Ah, gasta los TH y la magia. Dice los TH arriba a la derecha, pues gasta la magia, creo. Y el tío te está haciendo al mismo según la dirección. Que claro, yo lo que hay que hacer es un ataque que me ha puesto que con el R1 era, ¿no? A ver, un momento. A ver, trono le hago otra ruptura. Pero tiro trejizo. Y está las dos flechas en uno tiempo, ¿vale? Quiero que gasta 6. Pero creo que esto gasta 6 de D. A ver, vamos a mirar esto. Gasta mana, ¿vale? si me ha gastado no me, me ha gastado TH, el TH es el que oye que yo ya he fumado no el cerdo, le voy a meter una nave de trueno, le hago ruptura y entiendo que cuando hace ruptura a tarde que está más fuerte y eso, ya le hacemos aquí, en dos caca tenemos habilidades de caja, aquí de atacar, le atacamos con el pulso, que hace? ataca dos veces a un enemigo ataca a un enemigo, que cambia y aquí si cojo las habilidades y le voy aquí, le voy a re uno, también cambia ajá, sube el nivel, me trajo nivel 2, vale, lo mismo que con nivel 2 vale, pues le vamos a hacer ataque así, mira, atacamos dos veces, que en tu sitio le vamos a hacerle bastante potitas vale, es un poco raro, hasta que le tiras el truquillo al sistema de combate lo que te gusta, ya sabes cuánto de día tiene ah, te voy a capturar, ah, quedarse en mi amiga dice, con los monstruos capturados con éxito, la totalidad de éxito aumentará, a ver, a ver, espérate hoy se te puede capturar monstruos de una vez, por, por, una vez debilitado ah, una vez debilitado, o sea, si no está debilitado, no, vale él me dice, con los monstruos capturados con éxito, vale no sé, que quieres capturar al enemigo, vale puedes provocar a alguien para combatir ajá, vale, ya me dice, la totalidad de éxito aumentará cuando el enemigo tenga los tegos debajo vale, me encanta dejar de dónde coño están los tegos debajo, pero bueno eh, te lo tengo debajo haya quedado expuesta su debilidad, presente en los estados alterados, o cuando haya entrado en estado de ruptura vale, ten en cuenta, no obstante, que hay tales enemigos raros, y la probabilidad de captura seguirá siendo baja que sea todo, o que directamente no pueden ser capturados también habrá ocasiones en las que 8 te capturará al enemigo automáticamente después de derrotarlo, vale ah, vale, creo que el escudo ese, el escudo, no es que tiene debajo del dicho escudo 1, entiendo que eso a lo mejor es su vida o algo así a ver, te muestro, vale, capturar es que le hemos quitado las dos debilidades, entonces para el día de éxito, 200 a 100, salta acá a ver, la tiene una toqueola que tal a ver, que pesadilla a ver, que pesadilla todo esto esperadte, que esto es un calor y todo un momentito ahora está pegando más fuerte, vale coño que estoy grabando aquí el jueguito donde están llamando bajo la bala así que vamos a seguir un poquito con la historia, el principio, el trólogo y tal y lo dejad de dar aquí ¿vale? ¡Ea! ¿Lista y en bandeja? Me encanta porque esto te es chiquilina, ya sabes, sin contar un picharraco ¡Qué guapa la banda sonora, chaval! ¡Lo clásico me explica! ¡Hum, hum! ¡Hum! 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 ¡Y la ley de la selva! ¡Finalidades la belleza! A todas maneras muchas de las listas sus series... ¡Se puede! ¡Hum! que desde que descubrirte son a 5, necesariamente se van a gustar mucho los JRPG y TROPAD TRAVELER 1 y bueno según tengo entendido la historia de TROPAD TRAVELER 1 es bastante caca, pero el sistema de combate es la tolla porque yo lo jugué en su momento le trae a mejor dos horas, está muy guato dije bueno ahora que acaba de salir el 2 me trae el 2 que dicen que la historia es bastante buena, así que guay, como quieran me imagina, no voy a leer porque está la 12 en Japón y sin nada más, o sea si lo queréis leer lo leéis vosotros y bueno si veo que le dais mucho like y que me traeis más catínticos todos los que lo leéis si no todos ya te digo, los juegos fuera de cama estoy pensando en quitar la atleta ahí que ahí es donde digamos llega el usb para poder grabar cosas y tal, voy a poner la kickbox que está ahí, la voy a poner ahí y aquí voy a poner la atleta tengo que jugar a este jueguito y no tener que tener encendido el ordenador porque para jugar a este jueguito para grabarlo tengo que tener encendido el ordenador pero si lo pongo ahí no, no sé si me explico, da igual bueno es que puedo jugar evidentemente el atleta y ya está, vamos a poner el color vamos para la aldea, pero la tiramos captura, no, no, ahí dice, a ver dice, usa el radar en la esquina inferior derecha para controlar la zona de tu dirección, continúa la historia aquí, si está tirando hacia lo lejos continúa hasta el indicador del destino, el icono de la entrada aparecerán verdes, punto de partida de historia secundaria, punto de guardarlo, vale, objeto oculto, otro, sale en zonas cercanas, vale, R1 te activa o desactiva el radar, vale, tercero, si yo lo hago así, dirígete a la aldea de estos, vale, y si le doy a R1, ah, vale, porque lo puedes quitar, si, donde, estás tú que lo quito, ahí en un momentito, vamos a ver si hay algo por aquí, yo quiero saber hasta qué punto puedo explorar en este juego, ¿por qué no puedo meter? uy, qué chulo, he dado vuelta de rojo en las tetas, ah, porque debemos quitar ya por cojones, pero ya, porque por aquí podemos entrar, no, ah, que, ah, que guapo, anillo certero, vale, luego hay aquí una cosa que sea el tema del equipo y no se queda, bueno, esto es lo único que me voy a decir, esto es lo único que me gustaría, aunque creo optimizar, esto está guay, si, esto es muy guay, que te quita mucho tiempo, si, en plan, si lo quieres todo el tubo, no pones tú y tal, vale, inventario, aquí, ah, está muy guay, el tema ese, porque, en plan, si tú quieres arreglar esto aquí, quitó, tomértelo a tu gusto y no sé qué, te lo haces, pero si no quieres perder el tiempo con eso, ¿tú qué? a ti todo el gento, muchas veces, los RTGs me tiran para atrás, porque me da mucha tereza elegir la otra ocasión, qué habilidades atender, qué habilidades no atender, porque soy en plan, es que, joder, no sé si estoy atendiendo la habilidad más buena, la de los buenos, no sé qué tal, y me rayo mucho, y me quita mucho tiempo, y yo lo que quiero es jugar, y ya está, ya tomo por culo, y esto, pues te termite, no tengo que preocuparte con el tema del equipo, tío. Me lo vamos a guardar aquí, ajá, estoy jugando en Play 5, eh, lo opción, creo que este juego es todo lo ha salido, en Switch, y en Play 5, y en PC, o sea, en Xbox no está, si no, vamos, si no me metería todo el culo, si estuviera en Xbox, jugaría en el ordenador, jugaría en Xbox, y jugaría en el móvil, tío, pero como es una puta ley, a ver, técnicamente también puede, lo que no sé por qué me da problemas, tío, que jugaría esta, es que es muy chulo, gráficamente, está la, la aldea, que está joliendo, señorita, a mí es que el pixel art, también soy muy especial, a mí el pixel art me toma muy cachamba, aquí huele a mano, ¿cómo? Ah, que se puede pasar como para adelante, ¿cómo? Con R1, se puede pasar un poco más rápido, ahí se está liando la de Dios, ahí ha llegado a alguien nuevo y se está aquí liando la de Dios. ¡Gracias, Jújungos, ¿cómo se puede pasar? No hay muchos獲物 al mundo se puede pasar por aquí, ¿cuál de la caja de la caja? ¡Suscríbete al mundo, por lo que nos tienes, ¡suscríbete al mundo, a a nadie más! No hay que hablar, ni comparte lo que hablo, ¿tod janela? ¡Están dichos para mí en la caja? De un canal, ¿cuál de la caja? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no se puede que se despegue de la tierra y no se quede de la tierra. Por eso, ¡loven más de la tierra! Los que comerciantes y los recursos, hay más que la gente a las que se necesitan. ¡No! ¡No se quede! ¡Eso es lo que es! ¡Se han podido destruir la tierra y el surto de los aguantados! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso no es lo que se usa con los que se han sacado! ¡Eso es lo que se puede hacer con todos los que se han sacado! ¡No hay que seguir con todos los que se han sacado con este pueblo! Lo que hace el Totto. Asiaga y dice venga, vamos a mandaros a tomar por culo, que supongo que ahora tenemos un combate, no? y ya está. Durante el día ocho te puedo provocar a otras personas para que luchen, acción de la agenda. ¿Quieres provocar a estas personas? A ver, ¿qué te pasa? Es como que me dice que el derde es lo importante, ¿no? Dice, ¿qué digas? ¿Seddy Bestia? Tienes que darte pelea. A ver si te enchufo, ojito, ya. A ver si te enchufo, a mí me va a llamar Seddy Bestia la puta esta. Dice, tiene dos, ¿vale? A ver, es que me gustaría llegar a entender sientoción con Vale, porque no estoy seguro, o sea, no sé si en plan la de Didito una vez le pido dos puntos débiles, ¿sabes? O va más, ¿eh? A ver, provocar, imagina, objeto, provocar, ataca un punto débile mental, está arcana, mordisco, igual a real. Vale, pero esta es infinita, en plan, cada monstruo, porque en el uno, cada monstruo podías atacar x veces y luego se moría, ¿sabes? No podías usar como cinco o seis veces y luego desaparecía, ¿sabes? Imagina, a ver, ataca un punto débile mental, vamos a ver. A ver, ataca un punto débile mental, vamos a ver, ataca un punto débile mental, vamos a ver. A ver, igual a real, le vamos a meter un cajero. Ruptura, vale, y ahora metemos el... el... imagina... Ah, que no hemos gastado nada, vale, a un punto débile mental, vale, y ahora... Ahora si le doy y le mato, o pido más vida, es que no le dio TH, ¿sabes? O sea, TD. Le atacamos al punto débile, le quito 61, pero 61 de cuánto es que... Uy, Uyun, que cerdo. Le voy a enchufar, le voy a dar otra vez para el guana real, que le quito 71. Vale, le voy a meter un impulso en el guana real y a tomar por culo, ¿no? Que las putadas que no sé cuánta vida tienen. Si vosotros lo sabéis, me lo decía. Modificación, aniquilación, ruptura. Están guapos están en el combate. Me han dado algo, no me he fijado. Ah, no he dicho, no sé qué he obtenido. A chotarla. Echao, tirate, guarra. A ver, te cuándo es. A ver, te cuándo es. ¿Te cuándo es, tío? ¿Te cuándo es, tío? ¿Te cuándo es, tío? A ver, te cuándo es, tío? A ver, te cuándo es, tío? Te cuándo es, tío. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Los monstruos que capturó. ¿Se te quedan para siempre o no se te quedan para siempre? Los objetos, se, o sea, en el Automatic Traveler tenías un compañero que era como la lechuza, ¿no? que si antes estaba pero a quitar este como que la iguana que hemos capturado la vamos a usar es que antes no he visto nada que se desgaste en nada de eso vale los agentes resultantes pueden utilizarse en batalla o con la acción de la santa cautivar vale los efectos dependerán del monstruo capturado vale perfecto ok me dice revisa los monstruos que has capturado vale imagina dice no todos te darán funciones acompañantes vale a ver teotarás pero la tierta si la teotas no quieres tratar un monstruo capturado obtenido de 30 de vecinos perderás este monstruo no quiero perderlo tío captura automática activa tras derrotar a un monstruo 80 tiene una otra valida 25 de torcita activa ahora tengo que la tengo que usar no quería perderla pero bueno habilidad a ver te la tengo un momento vale más de 20 de vecina y ahora si lo estoy aquí vamos a ir a taladá no deja vecina dale esto de zona a lo que necesitas hola comiditas chavales qué rico oye pero he perdido al dicho tío es una poca y este el león este no es ninguna bestia de ti no a ver tocanla con estas o con que macho a ver no puedo ocultar el nada pero osea no hay nada como tal hay ni nada a ver que lo cuentan muy lleno llenito de celidia mucha celidia no se que vale a ver puedo llegar a provocarla si fracasas se enterará tu pasión la no 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 pobrecita aunque creo que la puedo reventar vale ehhh es que no quiero guardar todavía osea quiero que le dais un poquito el rollo de historia como funciona y todo esto asi que vale vamos a ir con el es que creo que tengo que subir por aquí ajá es que aquí de todo punto es que es muy chulo eh es bastante grande osea aunque parece que no hay bastante más caminos por el otro lado también podemos ir y tal vale he lo que bonito que bonito que bonito a mí el mar así es que no hay nos vamos a poner enero ¡Ah! Yo no había caso... ¡Es la razón! Una. Entonces, la gente nunca se ha encontrado... ...hieres... ...escoza de que el señor se le va a buscar... ...que la imaginación no lo buscaba. Yo lo que lo he aprendido... ...pero no lo buscaba hoy. Ha sido un maya de las coreatas, ¿no? Así, ¿sabes? Algo... ...feote Hmm... Que verita Sooo... Eres increíble solera la tierra... Y sobre todo 색깔 orientalmente al estado. Y sobre todo ya que tuviste una batalla ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 a un monstruo, ah solo lo puedo capturar, claro porque me lo ha cargado la iguana, como molaría usar la iguana, habilidades de caza, tiro teciso, ave de trueno, ruptura vale, cuando tienes ruptura puedes atacar otra vez con el tiro teciso, oye como se restablecen los puntos de adividad y estas cosas, no se hacen en lo guardado o va con objetos, en plan pudo venir al igual del 3, vale, perfecto, vale, es momento, vamos aquí a punto de guardado esto si te la guardado, pero no vamos para bajar, mejor tengo que enchufar cositas, vale, eh, toda curativa, recortar la atención o no, esta liada, ah, que cuando guarda, a ver, eh, me esta vacilando, osea cuando guarda se restauran los puntos, ahora si, antes no, porque, ah, no se, eh, ok, vale, un poquito para abajo, entiendo que es por aquí, no, y estas son las ruinas, mira, que antes no podíamos ir, me dicen, puedes subirte a una canoa desde un andar de arcadero para desplazarte sobre el agua, a ver si te encuentras con un andar de arcadero, vale, múbete a la canoa para soltar las aguas, vale, antes de ir a las aguas, vamos a mirar aquí un poco, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, ah mira, puedo ir, me tiro, a la espalda, vale, es que quiero ver un poco las ruinas por dentro, pero puedo, puedo verla, es que es muy bonito tío, ajá, ah vale, no, no hay, no hay mucha más ruinas eh, ah vale, ahí está, para mí otra que abajo creen, joder, que, eh, eh, lo de combate de la teoría, es un poco otros vídeos que yo la verdad, es que no quiero, eh, 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 me cajó un pico muerto, eh, 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 a la chonjoada a la chonjoada a la chonjoada a la baby eh como ah pues no hace daño atacarle con esta Uy, que la hago ruptura, ¿no? Vale, ya le hago habilidades de caza. No, no muere todavía. ¿Que como aguanta no el tío este? Vale, vamos a meterle un hechazo. Ah, combate tres iconos de estado, vale, a ver. Los siguientes iconos indican si ha cambiado el estado de un personaje. La caza X del icono muestra la cantidad de turnos que dura el efecto. La X. La cifra junto al icono, vale. Daño, tranquilización, acción, veneno, silencio... Vale, vamos a meterle un impulso. No abre dentro. Vamos a hacer ruptura, ¿no? ¿Que como aguanta? ¿Que lo han tratado, loco? ¿Que como aguanta? A ver, no lo entiendo, pero si yo he reventado antes antes de continuar el último mundo. Es raro. No tengo todo al máximo, eh. Que random, tío. Que antes he reventado a uno. Vamos a coger. No mentira, he reventado a dos. Vale, vamos a ver. Esto le hacía ruptura. Y ahora le debería poder tirar mi altura en algo. No, no. Habería de tener la caja. Pero... ¿Como sé cuánto de vida tiene, tío? A ver. No sé tío, es lo único malo que no sé exactamente cómo funciona el tema en cuánta vida tienen estas cosas, vamos a coger la cosita esta, que si coño que ya lo sé, venga va, vale y en la canoa espero que no me he entendido hasta la canoa, vale entiendo que por aquí, estoy intentando ir a otro sitio, es odio que está acá pero, pero quería ver si, aquí hay una recompensa, ciruela de horizonte, vale, vamos a enchufar los inventarios, objetos de coda curativa, vale, y ahora tengo que recortar a TH a la unidad, vale, vamos a recortar al magio, ¿eh? ¿el cabajón? dos tichitos, a ver, como no nos hemos tenido nunca con ellos, vale, vamos a hacerle, a ver, como es que no me han gustado, creo que tengo que hacerle un trozo, pero el trozo hace rupturas, vale, eh, 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 me ha quitado mucho de ella, vale, a ver, vamos a trabajar, a meterle esto, vale no, no, ah, no estoy tirando esto, así es de bien, vale, voy a ponerlo más, ¿eh? ¿vale? Ah, que le he hecho ataque doble, tío, es que aquí los ataques, ostia que está bastante es de dificilillo esto, eh, a ver, a ver, tiro teciso, tendrá debilidad a esto, no creo, no, ah, pues sí capturado, vale, también, eh, tira teciso vale, nos quita un montón de ellas, bueno, pero me ha dejado destruido, eh me ha dejado destruido, eh, como de, como de, ese, que es bueno, coño, me gustaría que suena un poco más fácil en un juego, pero bueno, supongo que es que he mirado a ver si tenía cosas de dificultad y esas cosas y creo que no la acción, que es esto de mi operación, no he dejado echarlo, a lo mejor es cuando, ah, no, ah, que he hecho, no, no he entendido, ya lo he estado bien haga, no he decidido, no, no lo he entendido, ya, no lo he entendido, ahora aquí no es, tenemos que ir a otro sitio ah, por aquí vamos, Juan eh, perdón a lo mejor no era aquí, que coño, vale a este silen de un ataque de trueno lo debería destrozada porque es de agua, vale a este silencio, vale a este silencio, vale a este silencio me va a meter un ataque de flecha que yo creo que le hago putita, vale al ataque de flecha no es téril, no es téril, pero no es téril, pero no es téril, es débil a la flecheta vale, ya la vendete un tronelaco, vale a este silencio, es eso, osea, si la haces, como se dice tu que, como aguanta tu, cuando enchufa, ajá que si coño, mira a este silencio, vamos a enchufarle una ave de trueno, como aguanta un cerdo eh, ta di, lo di, ta di, esta guay eso porque tiene un río toquemos bastante chulo vale, el problema es, a donde hay que ir igual nadie, igual hay que ir por aquí, atravesando el agua, ah que no hace falta ir ahí tecina, no se que, vale, eh, lo puedo curar, si lo doy aquí a curación, se cura, te va a tirar ahí ah, que después de cada combate, se cura, vale, voy a decir nada porque el río real está en Martín, ya le vamos a tener un tronelaco, está guay porque así puedes, eh, se me puede decirlo así, es difícil el combate, pero como que puedes usar todas las habilidades sin tener que te ocuparte de que luego te has no se que se que lo santa, vale, ahora vale, le vamos a meter impulso joder, aguanta el calor eh, aguanta este que me ha hecho no sé lo que me ha hecho le vamos a meter un tronelaco vale, vale, vamos a comprobar ahora si es así como te he dicho, o sea, si yo le doy al a esto se recupera la vida, no entonces si le doy aquí a curar, curación dice dice que no, eh, la curación me dice que no no sé cómo funciona esto exactamente no, da igual es cierto que os vaya ¿qué es esto? bueno, mana, debe andar cerca ¿quién? ah, mira, guardamos vale y cuando guardo ¿me curo? no me curo tío no entiendo cuándo me puedo curar habilidades a tener habilidades de trabajo no, puedo usar cosas de estas descuartizar increíble habilidad vale descuartizar hace tan poderoso hachazo a un enemigo y obtiene ciertos potenciadores volto de gracia atacar con un arco enemigo que tiene garantizada sobrevivir con un auto entonces, apuntar corte, aumenta el índice de crítico la transición de todos los aliados durante dos turnos tranta, atrapa, hace un enemigo o sea, el último va a acabar durante dos turnos, vale auto extensor anula un efecto torenciador de un enemigo vale, vamos a usar el de descuartizar que no me parece un poderoso hachazo a un enemigo este esta guay vale, quieres atender si vale, me dice asus de los pecinos de combate vale o sea, el combate te da para poder mejorar las habilidades vale básicamente ganas esto de curación como funciona tío o sea, como si yo guardo es que no se exactamente como como funciona el tema de 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 mejorar las cosas eh estoy dando las habilidades antes o sea, no es como yo decía o sea, no es por cada combate no no se, no he tenido entendido bien joder, que pesadilla tío voy a pasar de ellas eh le hago bien a ver habilidades de caza tío tío no se viene igual a ver saber de monstruos provocar capturar uy, no puedo indocar los monstruos no tenía la opción de yo que los monstruos capturados podamos usarlo ah, indocar no indocar captura a un monstruo puedo tocar ah, es que está mal hecha la traducción creo, ¿no? neusa la neusa azul debería hacer poder a ver 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 si llamo a la a ver si llamo a la maja eh ataca en punto de ir en tal vale 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 eh 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 vale a ver aliadas de caza descuartizar vale vamos a descuartizar al cerdo este vale le tenía que hacer punto débil pero tú eres punto débil eh 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 totototototototototo a ver a ver de trueno a ver de trueno tío te lo he dicho a ver es que no sé a qué débil esté dicha vale vale vamos a llamar a la a ver a ver de trueno no vamos a llamar a a aquí a aquí imagina que le te gana a punto de ir ajá joder como este hostia chaval es bastante jodidillo eh el juejito de los cojones no estoy al puto al lado de guardar no voy a ir a guardar a ver la pregunta es como como me curo o sea de curación como funciona tío que tengo a ver en serio tengo que gastar siete objetos no se tienen o sea no se mejora o sea no se cuando guardan no no cuando guardan no te curas tío hay habilidades hay habilidades no estado mmm vale es que no quiero que me contigan mucho la vida porque si me contigan mucho la vida con habilidades y con no se que con no se cuanto que es esto vale un decorizante vale a ver me la estoy jugando muy mucho eh vamos a guardar espero que no se contiga mucho el juego tío porque mmm a ver es que no se lo ponen fácil ¿no? chulisima la banda sonora parece que es por abajo se puede subir por aquí oh que guay eh tuétano vale no se exactamente de la que sirve vamos a huir eh vamos a huir eh si no hay hija huir huy yo eh le voy a comprar limpie yo pegué no se me dijo no se la no se la dame que es la niña la verdad como ha aventado a la niña hasta aquí con la cantidad de monstruos hay ¡No! ¡Estamos! 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 ¡No he llorado! ¡Estamos! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no es algo muy sencillo. ¡Pero que todos se encuentran bien amigos! ¡Eso! ¡Pero que todos son buenos amigos! Tendría que hacer una pelea con tan dos, pero me parece a mi... Ahora tonto. Tiene que hay un tonto guardado por aquí, tío. Toma, niña, come, anda. Desaparecerá desde tu inventario. Pues tío, los habitantes... Vale, niña atertida. Atertida de no se viene a sacar. Ojo todo necesario, Cecina. Cállate, niña, cállate. Venga, nos vamos. Cercina, entiendo que es un... Gracias. Qué guay es que se ve sotre guay este juego, tío. . Es plástico. . . . . . . . . . ¿Verdad? Tienes un poco de agua. Si lo entiendes bien, vamos a hacer un buen trabajo. A ver cuánto puede guardar, guardamos y lo dejamos por aquí. No sabe nada, que ya te ha ido a contarlo. Ya... Mi mamá... Ahora, la noche está cerca, a mi mamá... La noche está cerca, o sea... No se puede guardar. La noche está llegada. Las patricas están cantando más frías. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¡No, no! ¡Vamos rápido, Oshu! ¡Sí! Vale, eh, tengo un texto guardado por aquí cerca, ¿no? ¿Eh? ¿No puedo acercarlo? ¿Esto es lo máximo que puedo acercarlo? Dice que aquí hay un punto de guarda. Ya hemos cogido todo lo que teníamos que coger. ¡Naaaah! Es que yo no puedo acercar a la caja. Ahora, vamos a hacer daño. Vamos a meterle un... Un abierto, ¿no? No lo hacemos casi nada, ¿eh? Hostia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, a ver... vamos a coger imagina en teoría esto le estoy haciendo debería eh, adentro me gusta food ah que me cura la me gusta food oye, me cago que me... a veces no quería curar a los patrón no, 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 no no, 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 no no, 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 no ah, no, no está guado, está guado a ver los demás tienen que estar recordados a lo mejor que aligerarnos a ver si tío pero donde estaba el guardar a ver si tío lo noticia la vela la vela lo ha pasado grandes todo todo hecho ¡Dale 10 minutos más! Lo siento, un poquito más, trozado. Vale, pues nada hacía algo que te voy agotando, yo quería guardar. Ah, vale, si puedo guardar, os quedáis con la escógnita de lo que pasa con el doll, ¿vale? Bueno, pues eso, si os gusta, se os ha adorado, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si os gusta mucho lo que sea, dejad comentarios y os traía otro gatito y si no, pues lo guardéis por cámara, que nos gusta mucho.